Agricultores italianos rechazan la intervención de la Comisión de la Unión Europea. Este jueves los agricultores de Italia organizaron no una, sino tres manifestaciones en Roma. Más de un millar acudieron a la capital italiana desde todo el país. Aseguran no estar identificados con sindicato alguno y se oponen a todas las resoluciones de la Unión Europea, a pesar de las cesiones de la Comisión, en medidas de protección medioambiental. Los agricultores en este momento no decidan, no tienen poder contrattual sobre precios, no tienen poder contrattual sobre las escuelas políticas que vienen caladas por arriba. En la letra hay una confusión de la Comisión Europea de entrar en las instituciones italianas. Otro grupo de agricultores se concentró frente al Ayuntamiento. Esto es un movimiento spontaneo. La gente que escesa nelle strade no lo ha fatto porque alguno lo ha chiesto o lo ha ordenado, sino porque es con las espaldas al muro. Nelle strade, en estos días, hay una generación toda de nuevos agricultores, 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 insieme a tantos otros, que revendicen una cosa, el derecho al futuro. No somos de otra parte porque no nos conviene la idea, anzi no la condividamos, la idea que hoy hay que pedirle las dimisiones del Gobierno. El fin de la protesta fue en el romano Circo Massimo. Espero que se pueda obtener algo de lo que el Gobierno, de algún diálogo, digamos, de lo que el Gobierno y agricultores. Altrimenta, continuaremos la protesta a oltreza. Despite the government's concessions, farmers are still protesting, and that's because the movement is very much divided within itself among different fronts. While one side expresses satisfaction with the achievements so far, another side persists in making further demands. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.